Mendoza Zona en el horizonte del Indio Solari Luego del trágico espectáculo en la ciudad porteña de Olavarría, ya sabiendas de la dolorosa enfermedad que aqueja a Alex Redondos, Parkinson, no existía un futuro prometedor para un show más. Sin embargo, en la entrevista exclusiva que otorgó a FM La Patriada y a otros medios independientes, el Indio Solari señaló que, a pesar de sus declaraciones, desde la página de diario registrado, el periodista Fernando Casas aseguró que durante este fin de semana el músico estuvo sondeando dos ciudades para algún show a fin de año. Esas ciudades fueron Tandil y Mendoza, localidades que ya fueron testigos de sus masivas producciones. Si bien no se confirmaron proposiciones oficiales a los funcionarios de primera línea de la ciudad porteña, las consultas a políticos de segunda y tercera línea adelantaron que, de llegarles una propuesta, la respuesta sería negativa por parte del intendente tandilense Miguel Ángel Lungi. Por eso, Mendoza fue analizada como una posible solución. No hubo una respuesta seguro de parte del periodista que llegara a nuestra provincia los planes para este mega espectáculo, pero lo que sorprende es que esta información fuera desplegada mediante vías que no son cercanas a su entorno. A pesar de estos rumores, que hace latir los corazones ricoteros en nuestra provincia, hay otras versiones que descartan nuestra provincia como lugar para el show. El periodista y productor santiagueño Christian Bravo, de la página Rock del País, dio a entender en una publicación en Instagram que esto estaría descartado, aunque no dio las fuentes de su información. Hace unas semanas vio a la luz el último trabajo de estudio de ex líder de Los Redondos, El Ruiseñor, El Amor y la Muerte, un álbum conformado por 15 temas que acercan más una imagen del músico más cercana al final de su carrera, que a su mejor época. Por eso, seguidores y medios están atentos a lo que sería una misa ricotera de despedida. Gracias por ver el video.